Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometidos en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Anoche soñé yo contigo Del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Dugramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo Dre, I feel you Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Royce Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti Y la cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Ni el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti Y la cambia Nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita O morenita No me importa el color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Royce Yo sé que tus amistades Hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos Esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them girl They're just hating Te meten cosas en la mente No, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No, no Tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor hasta el fin Royce Oh, 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 yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Use todo mi valor Pa' compensarte mi amor Y desde ese día Nuestro amor creció Inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruya Que nada destruya este amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Solo y yo Solo Que no intertiega a nadie No podrán alejarme No Y tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero saber el mundo Que nuestro amor Debe vivir He buscado Una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces Que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegar Hacia el fin Te encontré Y ahora Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mi corazón Llévate mi corazón Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar, pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo, se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso, es tan natural Eres tú, eres tú, eres tú, la que llena y alimenta mi amor Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la que llena y alimenta mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo, lo logras todo solo con un beso No te temores que te voy a amar tonight, tonight, tonight Cuando te veo, cuando te tengo, se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso, es tan natural Hay algo en tus ojos, algo en ti Que me hace quererte y vivir Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la que me complementa Eres tú, eres tú, la que tiene lindos ojos y me tiene asunto Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la que llena y alimenta mi amor Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Hay escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más Que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar La forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tu sencillez Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Sabes que te quiero Te quiero, que por ti me muero, me muero Es el sentimiento, que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más Yo estaba primero, prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Tú lo oís Just took out the swag You already know your mind Él te habla mentiras Muchas fantasías Él es un ingrato, un hombre barato No me falte ese respeto, tú sabes que eres mía Aunque en la cama soy tu dueño, aunque complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga, que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Uh, uh, te robaré esta noche Uh, uh, te besaré esta noche Uh, uh, te robaré esta noche Uh, uh, te robaré esta noche Uh, uh, te robaré esta noche Uh, uh, te besaré esta noche Serás mi esta noche I'm still your heart Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Descubrí Y un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada le tira Cambia Prende una vela Rézale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Yeah, yeah Yeah I already know Royce Too strong Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Nadie es perfecto en el amor Ahí seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Royce Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Te entrego mi valor para confesarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció Separable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye este amor Tú y yo Enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser el mundo que nuestro amor debe vivir y yo, los dos, soñando de amor Tu y yo, los dos, soñando de amor Tú y yo... Tú y yo, los dos Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación Y que los dos, tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucha bien mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Royce Royce Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores como he sido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En un papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Too strong Anoche soñé yo contigo del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Rodis Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé 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 He buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no te va a enamorarse Son tus labios, son tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta, pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé, tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté, tanto desear Que llegar hacia el fin te encontré Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo Lo logras todo solo con un beso No te temores que te voy a amar Tonight, tonight, tonight Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene a su antojo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Oh, oh, oh Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día Sías mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Es lo que me enseña Cómo amar La forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un mi abrazo Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor Puedo respirar Aquí quiero estar Y la forma de tu expresaran No, 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 no Sabes que te quiero, que por ti me muero, es el sentimiento que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más, yo estaba primero Prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Just took out the swag He's already known you're mine He's already known you're mine Y no me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Que en la cama soy tu dueño Que complace tus deseos Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Debesar esta noche Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche De besar esta noche Serás mi esta noche Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso se entrega por ti Y eso hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Royce Royce Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Nadie es perfecto En el amor Ahí seas blanquita Morenita No me importa el color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Yo sé que tus amistades Hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos Esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them girl They're just hating They meten cosas en la mente No, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No, no Y tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Royce Oh, 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 yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Usé todo mi valor Pa' compensarte mi amor Y desde ese día Nuestro amor creció Separable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye este amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Que no interfiere a nadie No podrán alejarme No Y tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser por el mundo Que nuestro amor debe vivir Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Royce Y ya son las doce de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así, así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo He tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Mi querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Anoche soñé yo contigo Del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Rodis Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto Es el fruto De tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yeah Yooté He buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Son tus labios, son tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña, déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón, eres tan perfecta Toda una belleza hecha para mi amor Música Te he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé, tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté, tanto deseé Que llegar hacia el fin te encontré Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Luis Luis Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tonight 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 Oh Cuando te veo Cuando te peino Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Eres tú Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene a suento Eres tú 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 La que llena y alimenta mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad Muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más Que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un abrazo Y un abrazo Y un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material, por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar No, 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 no No, 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 no Que por ti me muero, es el sentimiento que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más Yo estaba primero, prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Lois Just to get swag You already know your mind Él te habla mentiras, muchas fantasías Él es un ingrato, un hombre barato No me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Aunque en la cama soy tu dueño Aunque complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, 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 no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Te robaré esta noche Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llené? 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle